Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias en YouTube. Hoy hablaremos sobre la situación política en el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos. El senador republicano Tom Cudden ha instado a sus colegas del Partido Republicano a no ayudar a los demócratas en su esfuerzo por reemplazar temporalmente a la senadora Diane Feinstein, quien ha estado ausente desde febrero debido a complicaciones de salud, ha solicitado ser reemplazada temporalmente para poder seguir nombrando a los candidatos judiciales del presidente Joe Biden. Sin embargo, Cotón cree que los republicanos no deberían ayudar a los demócratas a confirmar a los candidatos más radicales de Biden a los tribunales. Es importante destacar que los demócratas han logrado avances significativos en la aprobación de las nominaciones judiciales de Biden. Sin embargo, la ausencia prolongada de Feinstein ha detenido ese progreso. Con 89 años de edad, Feinstein ha estado ausente debido a la culebrilla y recientemente anunció que no buscará la reelección para su escaño en 2024. La ausencia de Feinstein ha llevado a los demócratas a aumentar la presión sobre ella para que renuncie. Sin embargo, la representante Nancy Pelosi ha señalado que el senador John Fetterman, quien también estuvo ausente debido al tratamiento por depresión, no ha recibido la misma presión. La postura de Cotton probablemente presagia la resistencia del Partido Republicano a aprobar un reemplazo temporal de Feinstein en el Comité Judicial. Este es un tema que sin duda seguirá siendo objeto de debate y discusión en las próximas semanas. Esta es la razón por la que los estadounidenses piensan que DC no funciona. Citas anónimas que me atacan por afirmar una verdad obvia. Es gracioso. Afirman que no tengo influencia, pero dos horas después de mi tuit, Feinstein dice que está fuera del Poder Judicial. Apoya a la gente, no al Club de Beltwa, el representante Roca Na, D.K., quien pidió que Feinstein se hiciera a un lado, tuiteó. Gracias por sintonizar nuestro canal de noticias en YouTube. No olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias y análisis políticos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.